Imagina lo que podrías hacer si tuvieras tu propia máquina del tiempo. Imagina regresar en el tiempo e invertir en circuitos integrados de silicio en la cúspide de la revolución de las computadoras personales. Imagina invertir en una pequeña empresa llamada Google, cuando éstas eran sus oficinas. Ahora, imagínate siendo un miembro fundador en la próxima revolución global, presentando a Nimbus Performance. Nimbus Performance nació del profundo deseo de entender los problemas de salud más serios del mundo, comenzando con las células. Las células enfermas en el cuerpo a menudo se aglutinan, lo que limita su capacidad de absorber nutrientes. Y es por eso que Nimbus es el pionero de la tecnología de la malla CM2. Cuando esta tecnología se aplica, las células sanguíneas se separan, exponiendo su área completa y permitiendo más espacio para que los nutrientes se absorban, mejorando la salud en general. Esta mejora en la salud es potenciada con el uso de nuestra línea exclusiva de suplementos X2 Force, los únicos suplementos en el mundo creados específicamente para aprovechar al máximo la actividad celular única de la malla CM2. Nimbus Performance también creó una línea completa de planes alimenticios, deliciosos, balanceados y saludables. Desde que tomo los suplementos y uso la malla, me he dado cuenta que tengo mucha más energía. Simplemente tengo más agilidad, más fuerza, más resistencia. Amo completamente los productos. Estoy mucho más agradecida de haber encontrado estos productos. Han hecho toda la diferencia del mundo. El mundo está a punto de descubrir a Nimbus Performance. Lo único que nos falta eres tú. Ahora tienes una pequeña oportunidad de convertirte en un miembro fundador de Nimbus Performance. Te invitamos a unirte al viaje de tu vida. Conviértete en un miembro fundador de Nimbus Performance y libera tu poder interior. Nimbus Performance